Hace aproximadamente 15 días atrás, se celebraba con bombos y platillos el reinicio de la obra de alcantarillado y supuestamente se iniciaba con la construcción del Reservorio Levado del San José. Han pasado aproximadamente 15 días y así luce el área donde se va a construir 15 días y como vemos pues no hay nada. Es impresionante como funcionarios y empresarios se burran del Distrito de la Unión, así luce el área. Nada, no vemos absolutamente ninguna excavación, trabajo de topografía, aquí no hay nada. En la Unión estamos en estos momentos para dejar claro sobre los trabajos, si es que se reiniciaron o no se reiniciaron, porque hay que recordar, amigos que nos ven, esto se planificó y se dijo que se iniciaba el 1 de marzo. Hoy día, domingo 14, estamos precisamente, hasta el día de ayer no estaba esta máquina aquí. Según los vecinos, según las evidencias que tenemos, que también ustedes la van a conocer más tarde. Entonces, mientras que la gente no se preocupe o no se dé cuenta, la verdad, que tenemos también aquí la autoridad que tendría que informar o mantener informada la opinión pública, porque si la obra no se reinicia y no están cumpliendo con lo que ha dicho la ministra, la ministra de vivienda manifestó claramente que de todas maneras la obra se iba a reiniciar el día 1 de marzo. Inclusive, personal vino antes del 1 de marzo, con la finalidad de hacer finta de repente, y se diga que hoy se preocuparon por la obra de agua potable de alcantarillado, que aproximadamente ya lleva 11 años, y este pueblo de la Unión no tiene el servicio de agua potable de calidad. Entonces, significa que realmente todo el mundo viene, engaña, y lo curioso del caso es que las autoridades se prestan para ello. O sea, las autoridades no dicen nada porque ahora no ha abierto la boca el señor alcalde, no ha dicho, oiga, ¿qué está pasando con mi pueblo? No se están reiniciando los trabajos porque no ha habido absolutamente nada, porque es donde nos ha dicho que de aquí debería comenzar esta obra. Pero, sin embargo, como ustedes ven, recién esta maquinaria está ahí. No sé, estamos buscando y hemos buscado a la persona responsable de todo ello. No hay caseta, no hay nada. Entonces, realmente esto es un desorden. Solamente ha sido realmente un caramelito que le trajeron al pueblo, para decirle, pues, ya, quédense callados, terminen con su marcha, pero la obra lo reiniciamos el 1 de marzo. Inclusive hubo en esta ceremonia regalitos por parte de la autoridad, de darle sombrerito, de darle todo a la ministra, y prácticamente estos son los resultados. Hemos estado nosotros constantemente llamando la atención a quienes tienen que fiscalizar, el frente de fiscalización, en el cual no hemos tenido respuesta alguna de parte de ellas, porque de repente no se dieron cuenta de que esto ya debería de reiniciarse. Pero en vista de que no se ha reiniciado, y ustedes están viendo aquí, prácticamente no sé qué es lo que puedan decir las autoridades luego. Señores, la obra no se reinició. Esto ha sido un paseo. Esto ha sido un saludo a la bandera. Porque no hay nada. Ahí está, usted viendo. Usted trabaja acá, señor. ¿Es de acá usted? Bueno, aquí hay unos caballeros que han llegado. Parece que representan a la obra. No nos quieren contestar. ¿Usted pertenece a la obra, caballero? Bueno, amigo. Bueno, la dejamos ahí, pero parece que fueran representantes de repente de la maquinaria. Y hasta ahora no hay una respuesta. Como ustedes ven, este es lo malo de las autoridades. Este es lo malo de la gente que trabaja para una empresa en la cual nosotros les pagamos. Porque les pagamos nosotros. Es dinero nosotros. Pero a veces no nos quieren dar respuesta. ¿Qué queremos saber? Ustedes pertenecen a la empresa, caballero. Buen día. Señor, yo no tengo nada que hablar con usted, señor. Sí, pero pertenece a la empresa. Hay un perrado, señor. Usted, pero pertenece a la empresa porque usted viene a verificar la maquinaria. ¿Cuál es su nombre? ¿Pertenece a la municipalidad? ¿Al ministerio de vivienda? Bueno, este es cómo se portan las personas que tienen que ver. En la cual, digo yo, les pagamos un sueldo y no quieren informar. Se sienten. Por eso le preguntaba. Entonces, no gana nada. El señor dice que no gana nada. ¿Y a qué se debe su visita, caballero? ¿Usted trabaja acá, caballero? No, disculpa, que recién dijo... Puedes decir, el señor, recién a cinco minutos que ha ido. Ya. ¿Desde cuándo estaba para realizarse el primero y debió de comenzar por aquí? Ayer no había máquina, hoy apareció esta máquina. ¿Qué ha pasado? ¿Es como las cinco de la tarde? Cinco de la tarde apareció allá. Claro, nos estuvimos temprano, no había máquina. Se llegó de tarde. ¿Significa que esto es un engaño para el pueblo de la Unión? Es un engaño, ciertamente, porque años vienen, pasan, pero la verdad, la Unión sigue así. Exacto. También es engañar al pueblo, de verdad, ya se le digo. Y eso no debe de existir, maestro. Por ejemplo, cada vez vienen, mañana vienen, toman fotos, esto, 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 y toman fotos de las señales, toman fotos de las piedras que han traído y se van. Ya, esas son sus obras que lo que están haciendo. Pero para nosotros queremos que la Unión progrese, queremos que haya agua, que debe ser. Son once años que prácticamente se va esta obra y no termina. Fíjate, once años, pues. Pasan alcaldes, vuelven a llegar otros alcaldes, las otras autoridades, y siguen lo mismo. Pero la verdad, ¿cómo será sus trabajos? Usted es vecino por esta zona. Este es San José, pues. ¿De San José? ¿Se vive acá? Sí, yo me invito a mi casita allí. Es la verdad mi casa. Y queremos que progrese, pues, la Unión, pues. Que no nos engañen las autoridades, ante todo. Claro, hubo una paralización, precisamente, para exigir al Ministerio de Vivienda para que reinicie los trabajos, pero hasta ahora no se reinicia. No se inicia, pues, no se inicia, pues. No. Ahora queremos, pues, que mañana, si es posible, pues, en el alcalde, los regidores, para que empiecen el trabajo, pues. Pero como yo lo repito, la máquina está por lujo. Ya mañana quizás no trabajan. Se lo juro, mañana no van a trabajar. ¿No ha venido ningún regidor por acá, por lo menos a inspeccionar la obra, o no los conoce? No, no los conoce. ¿No conoce a los regidores? No los conoce como yo, a los regidores. ¿De tantos trabajos que hacen? No hay que lo conocen, ¿no? Sí, pues. ¿Cuál es su nombre, amigo? José Vilche Zapata. Ok, muchas gracias, señor José Vilche. Bueno, esta es la participación de la población, que prácticamente está en total desacuerdo con esta actitud que se viene tomando por parte de la Municipalidad Distrital de la Unión, en la cual esta obra, pues, debió de reiniciarse a partir del 1 de marzo, y hasta ahora no se reinicia. Ese día se habló bien claro de la Municipalidad Distrital, que estaba de la Municipalidad Distrital, que lo primero, lo primero, fase 1, era el material que está allá, que no hay, que me estaba trayendo de su llana, no sé qué parte de la cantera, y eso lo tenía que aprobar la supervisión. Y lo que se ha copiado es eso, que todavía no es suficiente, son 2.000 cubos, y encima que el material es muy pequeño, está observado, está observado, es que está basada en una plataforma, está observado, y eso no está retrasando. Están en la cantera trabajando, están trabajando arandas, para proveer el material que quieren, de 5, de 4, de 8. ¿El de 8? Claro, tiene que ser grande, de zanja por la parte baja. ¿Qué están traiendo? ¿Qué están traiendo? ¿De cerro, ¿qué están traiendo? Claro, se han ido a traer, justamente se ha paralizado, porque ya no hay material. Ese es el cuello de botella ahorita. ¿Y tienen una calandrización, de la construcción de este reservorio, o está incluido en el íntegro del proyecto? Está en el íntegro del proyecto. Este es el reservorio, es una fase, la fase 1, viene la línea que se va a hacer, la línea de aducción, la línea de reboce, eso es lo principal, que ahí ya recién va a venir, todo lo que es, el programa de estandemiento, hoyito, rehabilitar los empalmes, todo lo que ha quedado pendiente, eso se va a ejecutar. ¿Se va a dejar para el último? Claro, primero vamos a empezar con la fase del reservorio, va a empezar la línea de aducción, va a empezar... ¿Para el reservorio? Claro, reservorio. Maldado a la línea de impulsión, la línea también se va a hacer a paralela, se va a hacer a paralela. Se va a hacer a paralelo. Claro. ¿Y esa calandrización, cuándo la pueden tener mostrándola? Lo que nosotros nos interesa es conocerla, saberla, porque nosotros no podemos estar adivinando, por ejemplo, 20 días y todavía no se termina de acopiar el material para que inicie el avance. Es imposible pensar en eso. No es culpa de nosotros. Estamos viendo, estamos programando. O sea, si nunca lo vas a conseguir, nunca lo vas a pagar. Estamos en eso, está en eso, está en eso. No estuvimos en eso, estamos en ese proceso ahorita. Estamos viendo el material, se está yendo a las canteras, se está buscando, se tiene que preparar sarandas. Nada está previsto en eso. Pensando que había material. No, no, no es que no está previsto, eso está previsto en el proyecto. En el proyecto está previsto, pero te mandan ese tipo de material. Y no es que cuando tú vas, pues, poléonio. Queremos saber cuándo se reinicia la obra, en la parte física. La obra ya se reinició. Pero que, con hechos, queremos hechos, compadre, queremos hechos. No vengas a catarantar la gente, huevón. ¿Queremos hechos? Claro, o sea, que empiecen las decoraciones. Estamos esperando mucha demoria, también ya está demorando bastante. Es que estamos diciendo parte del proyecto, el señor está diciendo, no vas a empezar, pues, ¿Oye, crees que ese over sirve? ¿Crees que ese over sirve? Este método, ¿Ven a su mierda? No, no se proyecta. ¿Están ganando su plata? Este material, este material, este material. ¿Qué hay en el que se mete el sindicato? Este material. Señor, su nombre, que se identifique el señor. ¿Cómo se llama? Aquí también no va a dar a nadie. Claro, Si no es un medio, te pones, no se puede. Que viene al moler. Bien dicho, nos ha visto a nosotros. ¿Qué más nos ha visto? Es más gente. Pero, ¿qué más gente? Más que a la manera, no se puede. O sea que el proceso de construcción se va a ir dando paso. Claro, porque no. Por eso no es así, usted conoce muy bien. Así se habla, peón, así se habla. No, ahí está. No, vaya. Escúchame, mañana. Mañana. Escúchame, peón. Mañana. Mañana.